Ayer lo publicó el gobierno de la provincia de Córdoba a través de sus redes y de los canales de prensa oficiales. Ellos informaron que van a estar permitidas las reuniones familiares de hasta 20 personas. Hicieron una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta en el momento de reunirse. Si se realizan en el ámbito privado, dentro de una casa, tienen que tener en cuenta que tiene que mantenerse ventilada, tratar de tener los ambientes abiertos. Recomiendan también que la cena no se haga sentados todo el tiempo, sino que a lo mejor recomiendan menús, como por ejemplo finger food, picadas y demás. Y fundamentalmente no hacer el festejo o la reunión en la casa de una persona que sea de riesgo. Eso es más que nada porque se produce el riesgo de que una persona que está enferma circule por el domicilio, deje el virus en varios lugares y después pueda contagiar a la persona posterior, no en el momento de haber estado reunidos. Estos permitidos se entiende que son durante el periodo de las fiestas. Para ese tiempo, luego volvemos a las restricciones anteriores. Claro. Estaban permitidas las reuniones familiares hasta 10 personas y ahora van a estar permitidas hasta 20, pero solo en el ámbito de las fiestas. Es decir, hasta el 31 de diciembre se pueden hacer este tipo de reuniones. Y una recomendación especial que hacían es también tratar de reunirse siempre con las mismas personas. Evitar el tipo de reuniones. Al mediodía nos reunimos con un grupo familiar de 20, a la noche con otro. Eso hay que tratar de evitarlo para armar ese tipo de burbuja de la que habla el Ministerio de Salud actualmente. Es increíble hablar de esto. Un año atrás diríamos que estaba hablando de una película. Sí, creo que parece una situación impensada para todos. Es muy bueno poder compartir las fiestas y disfrutarlo en familia. Creo que es un beneficio que estamos teniendo, en realidad una especie de tiempo especial que estamos viviendo los argentinos con respecto a otros países donde hay mayores restricciones. Creo que eso hay que valorarlo. Hay que respetar también todas las medidas de prevención. Seguir cuidándose, sobre todo cuando uno va a comprar un negocio, cuando está en el ámbito público, cuando se encuentra en la calle, respetar las normas de bioseguridad vigentes para evitar contagios. Y de esa manera poder pasar las fiestas y disfrutarlas, aunque sea con estas restricciones. Siempre poniendo énfasis en nuestra localidad que es turística. Digo, ustedes advierten que se están cumpliendo estas medidas en general en los establecimientos gastronómicos, en la calle, en los espacios públicos. Sí, vemos un nivel de acatamiento bastante alto. Mucha colaboración de los comerciantes en el cumplimiento de los protocolos. Sobre todo, bueno, se ha trabajado mucho con los gastronómicos, con los hoteleros. Se venía trabajando en el cumplimiento de los protocolos vigentes desde el mes de abril, mayo, inclusive con capacitaciones. Se están haciendo controles desde el área de inspecciones y hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes. También hay mucha colaboración por parte de los turistas. Y siempre haciendo hincapié en la colaboración de todos. El municipio no sale a castigar a nadie. No es la intención del municipio restringir, sino pedir la colaboración y trabajar conjuntamente. Van a seguir en las calles las jóvenes que están también sumando prevención, sumando concientización. Sí, el equipo de trabajo, nosotros llamamos a las chicas de Remera Celeste, ya las conocen todas de esa manera. Están trabajando constantemente en dos turnos, por la mañana y por la tarde. Van a continuar trabajando durante las fiestas. Y el trabajo de ellas es justamente ese, hacer tareas de concientización, pedir a la gente de buena manera, a los vecinos que se coloquen el barbijo, que mantengan el distanciamiento. Le sugieren a los comercios, si ellas ven, por ejemplo, que no hay alcohol en gel para que la gente utilice a mano, también les piden que lo hagan. Es tratar de concientizar y no de juzgar o de molestar inclusive al turista.